Bueno gente, nuevo vídeo. Las personas que estéis más atentas al canal sabréis que yo cada semana suelo preguntar en la pestaña de comunidad qué vídeo os gustaría que fuera el próximo. Me sirve un poco para ir tomando ideas, viendo qué vídeo es el que más os apetece ver. Y en las últimas semanas me he dado cuenta que este tipo de comentarios se repetía mucho. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de los errores más comunes que solemos cometer debido a la presión o al nerviosismo que te puede llegar a causar algunas partidas o algunas situaciones. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy quería agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal en las últimas semanas. Hace poco llegamos a los 35.000 suscriptores. También volvimos a llegar hace poco a los 200 seguidores de mi código de crear PNCLE con less. Vamos a hacer un cambio con respecto a los saludos y tal. Ya sabéis que yo al principio de los vídeos suelo agradecer a todo el mundo que compra cosas con el código. Pero a partir de ahora vamos a hacerlo en la parte final del vídeo para no trabar tanto los vídeos y que no haya tantos gilipollas comentando el vídeo empiecen de minueteta gilipollas. Bueno, eso, que al final del vídeo os dejo con los saludos y los agradecimientos y ya de extra os dejo con una partida que jugué el otro día que quedó bastante bien. Así que ya, sin más rodeos vamos a empezar con el vídeo de hoy. Y bueno, como ya os he comentado antes, hoy vamos a estar hablando un poco de todo el tema de los nervios, de cómo poder controlarlos y manejarlos de la mejor manera posible. Ya que como muchos sabréis, esto puede llegar a condicionar todas nuestras habilidades. Lo primero que tenemos que resaltar de todo esto es recordar que los nervios son completamente normales. Es muy común que cuando estás haciendo algo que quieres o que necesitas conseguir y que no dependa completamente de ti, sino de la dificultad de la situación, del momento, en este caso pues sería del rival, de la zona, si estás jugando un torneo, de los puntos que necesites o de qué tan bueno sea tu loot, los nervios puedan llegar a aparecer y condicionarte tu partida. Así que lo primero que debemos hacer es entender que los nervios son completamente normales, le pasan a todo el mundo en cualquier ámbito, no solo en los videojuegos, sino también en los deportes, en los exámenes y demás situaciones. Así que por eso quédate tranquilo y preocúpate más por entenderlos y aprender a controlarlos de la mejor manera posible. Para empezar a entender los nervios tienes que saber que estos se producen debido al estrés y en algunos casos a la baja confianza que se tiene en uno mismo. Por lo cual una de las recomendaciones más importantes que te podría dar es la de empezar a practicar más seguido para poder aumentar esa confianza que tienes en tus propias habilidades. Los nervios nunca van a desaparecer porque es algo natural, es algo que viene dentro de nosotros, pero como ya te he dicho lo más importante no es buscar hacerlos desaparecer, sino entender por qué estos aparecen y cómo puedes controlarlos. Cuando ves a jugadores profesionales jugando y les ves súper concentrados que parecen que no están ni en este mundo, dentro de ellos sigue habiendo esa sensación de nerviosismo, pero en menor medida porque como ya lo hemos hablado antes, cuando se está seguro de tus propias habilidades y ya ha vivido muchas experiencias, por mucho que la situación sea incómoda y en muchos casos contraria a nuestros deseos, ellos están tan seguros de sus habilidades y tienen tan controlado el tema de los nervios que prácticamente ni los notan. Por esto mismo te digo que una de las maneras más sencillas de empezar a controlar tus nervios es ponerte a practicar, ponerte a echarle horas porque solo de esta manera vas a poder sentirte completamente seguro de ti mismo. Ya he hecho un montón de vídeos sobre cómo mejorar, he hecho rutinas, he mostrado mapas para practicar, así que te dejaré abajo en la descripción dos vídeos que sé que te pueden venir de lujo para empezar a practicar y poder estar más seguro de tus propias habilidades. También tienes que tener en cuenta una cosa que lo digo siempre en todos mis vídeos sobre cómo mejorar, sobre rutinas y es que no pretendas que de un día a otro puedas hacer cosas que antes no podías hacer. Todo es práctica, todo es constancia, así que por favor si pensáis que por meteros un día creativo a practicar o a lo que sea vais a ser los mejores del mundo, por favor quitaros ese pensamiento de la cabeza ahora mismo. Otro consejo que te puedo dar y que es muy eficaz para empezar a perder el miedo es el de exponerte a situaciones que para ti sean difíciles. Un gran motivo por el cual nos ponemos nerviosos en según qué momentos es porque no tenemos la experiencia suficiente para afrontar dicha situación. Con no tener experiencia no me refiero a que lleves poco tiempo jugando porque yo por ejemplo llevo desde finales de 2017 jugando a Fortnite y hay situaciones que todavía no las sé controlar del todo, como por ejemplo cuando un enemigo me atrapa completamente en su cubo o cuando me toca un late super lleno de gente y toca rotar. Son situaciones incómodas que me pueden llegar a generar ese nerviosismo y lo mejor en estos casos es siempre empezar a exponerte a estas situaciones. Si te cuesta mucho reemplazar paredes empieza hoy mismo a hacerlo. Si te cuesta jugar late porque se dificulta la rotación juega a songwars con amigos o en algún servidor de partidas privadas. Si te cuesta ganar pvps juega con tus amigos en el creativo, tienes infinidad de recursos para practicar, para empezar a ganar experiencia y créeme que esto te hará ir perdiendo poco a poco el miedo y las inseguridades que puedas llegar a tener en las partidas. Enfrentarte a tus problemas, a tus inquietudes va a ser siempre el mejor método para ir poco a poco perdiendo el miedo, pero esto es algo que a su vez tampoco te va a servir mucho si no mantienes una buena mentalidad. Una mentalidad sólida y positiva es la base de todo buen jugador ya que gracias a estas se mantienen concentrados y pueden sacar su máximo potencial. Lo primero que tienes que hacer para empezar a tener una buena mentalidad sobre tus partidas es pensar que Fortnite por mucho que poco a poco se esté haciendo cada vez más profesional, no deja de ser un juego. Estás aquí para divertirte, para pasártelo bien, para intentar cosas nuevas, el perder una partida no va a cambiar tu vida, no vas a perder tu trabajo, no vas a sacar ceros en el colegio, es simplemente un juego y tienes que empezar a enfocarlo de esa manera. Si eres una persona que quiere llegar a ser profesional, que quieres dedicarte a esto, entendería más que los nervios se apoderen de ti, sobre todo en los torneos donde se juega dinero y tal, pero si eres un jugador casual no tienes nada, absolutamente nada que perder, ni nada que demostrarle a nadie, simplemente practica y tómatelo como algo que quieres mejorar y ya está. Y te aseguro que de esta manera podrás mejorar y darle un giro a tu mentalidad. Y bueno gente, esto sería todo por el video de hoy. Si os ha gustado no olvidéis dejar vuestro like en este video y comentar abajo en la caja de comentarios que os ha parecido y si tenéis alguna técnica o sugerencia para controlar mejor los nervios. Para terminar con el video de hoy os voy a dejar con una partida que jugué el otro día junto al Tito que tenía unos serios problemas de conexión. Pero que al final acabamos ganando. Pero yo no me despido si antes agradecer a Mateo y a Alejo por esas pedazos de compras con mi código de creador PNCLE que les de verdad muchísimas gracias a todos y ya sin más rodeos os dejo con la partida. No, no coño que estoy muerto. Yo, mi pana, mi pana, mi pana es Miguel, se lo he quitado. Te hace quieto. Madre mía. No lo puedo creer. Con fresita aquí mi niña. Ha reanimado, bro, han reanimado. Hostias, ¿qué dices? Sí, sí, sí. Hostias. Vale, haría uno, haría uno. ¿Bueras? Bueno, han pillado los parceros Cuidado, cuidado Hostia, por detrás, bro, que desgraciado Y Abdelba en la guía, bro Sí, bastante, la verdad Eh, este de aquí, blanquísimo, bro El Abdelba en la guía, blanquísimo, bro Tranqui, tranqui, tranqui Pillar la pared 35 Muertos Estorsionó Va bien Pero tío, ¿cómo me meten tanta mierda, Illo? ¿Cómo me dan tanto por culo, Illo? Sube, claro, sube No, 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 yo no subo, yo no subo, yo no subo, bro Venga, subo, 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 subo Dale ya, dale ya Que lagado vas a hacer Madre mía Sí, sí, sí ¿Y este temazo? Hombre ¿Qué ha dejado de abrir, desgraciado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dejado de abrir? Que no, que no No me cuento historia, ¿viste? Soy Lil Mongra, bro He río Madre mía, la clave me río Buenísimo, buenísimo Oh, no Me río ¿Qué ha dejado? Me río Te maté Que jétima está ahí aquí abajo ¿Qué ha dejado? No 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 Escúchame, bro Toma el contacto, cabrón Este momento ¡Hostia! Que me voy No, no bajes, no bajes ¿Qué haces, p***? ¿Suicida? Que bajas 80.000 de ping ¿Qué haces? Sí, para coger el tiro ¿Qué sube? Ah, pues no ¡No! ¡Ame, cago esto, bro! Era el último